Si, porque tu lo pediste bro, mas bien dicho, porque ustedes lo pidieron, esta ocasión vamos a estar viendo si en verdad quieren que en verdad haga un clan o no, así que si tu quieres participar en este que se yo evento por así decirlo, pues comenta en este videito tu nivel actual que estés en Monster Legends, ya sea nivel 80, 70, que se yo, el nivel que sea, una vez hecho eso di, yo quiero entrar a tu clan mi bro, si pasamos mínimo los 10 miembros para el clan, entonces si, vale, se hace, se arma el clan para subs, vale, pero si en caso que no, pues en ese caso ya hay espacios disponibles, ahora si que en mi clan, que no es tan activo que digamos, pero ya se hace lo que puede, ya hay cupo para el que quiera, sin caso que no se arma, lo del clan para subs, de mientras vamos a oclusionar a mi nueva Elvirita, así que ya sabes mi brother, si quieres entrar a mi clan, comenta tu nivel de monstruo, lo que dije anteriormente, y di, yo quiero entrar mi bro, y pues ahí veremos, si se arma más de 10, se arma el clan bro, y bueno este video nada más era para esto, un video de noticias, y para ver a mi nueva Elvira Demon Slayer, que ni tan nueva es, porque ya tiene tiempo que salió, pero para mi si es nueva, yo voy a cerrar las votaciones hasta el día sábado 26 de febrero, así que tienen tiempo para pensarlas en verdad, quieren que hagamos un clan o no, y mientras a disfrutar del juego, ya saben, el día sábado cerramos votaciones, si no llegamos a los 10, pues ya nos armó el clan, y pues nos olvidamos, y mejor se meten al mío, que se yo, a ver que se arma men, sin más que decir, ahora si, su buen amigo Ryuga se despide, ya sabes, a tu buen like, y suscríbete al canal para que no te pierdas nada de este contenido, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao.